¡Solidaridad con Lula! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad con Lula! ¡Solidaridad! Queremos enviar desde Panamá al pueblo del Brasil, al Partido de los Trabajadores, a Luis Ignacio Lula da Silva, a los millones y millones de hombres y mujeres, niños del Brasil, que apoyan el proceso electoral de Lula en su candidatura a presidente, nuestro abrazo de solidaridad, de hermandad, pero también nuestro repudio a cómo se ha criminalizado o tratado de criminalizar al expresidente Lula, vinculándolo a hechos dentro de un proceso que no han sido probado. Ahora pende sobre Lula la posibilidad de ir a prisión. Esta situación, que es totalmente anormal frente a la legislación brasilera, lo que implica es que el imperio se impone con la derecha corrupta y recalcitrante del hemisferio para retomar el poder de los gobiernos y seguir imponiendo sus políticas neoliberales. Repudiamos lo que ha ocurrido con los magistrados de la Corte en el Brasil en su debate que sostuvieron cuando seis de ellos permiten que este proceso político judicial pueda conducir a Lula a la cárcel. Lula va a ser un preso político más que el mundo ha vivido, como fue el caso de Mandela, por ejemplo, o el de Gandhi en su momento. Y no cabe duda de que este atropello no sólo es a Lula, al partido de los trabajadores y al pueblo de Brasil, sino también a la conquista que fue empezar a fundamentar la democracia dentro de Brasil después de la dictadura. Un general, que debió haber sido destituido, apenas se pronunció, les dio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Brasil que si absolvían a Lula o le daban el amparo había un golpe de Estado militar. Así que es claro que estamos frente a los poderes de la derecha recalcitrante fascista que no respeta la regla de la democracia y que no respeta tampoco la voluntad mayoritaria del pueblo del Brasil. Un abrazo desde Suntra, Panamá, a Lula, al PT y al pueblo de Brasil. Solidaridad con Lula, solidaridad, solidaridad con Lula, solidaridad. ¡Fuera Temer, fuera! ¡Fuera Temer, fuera!